Sabatum, infra hebdomadam septimam perannum. Salvete, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eques lexio santi evangelii, secundum marcom. In ilo tempore oferebant Iesu párvulos utangere tilos, discipuli autem combinabantureis, advidens Iesus indigne tulit ed aidilis, sinite párvulos venire ad me, ne proibueritis eos, talium est enim regnum Dei. Amen dicobobis, quisquis non receperit regnum Dei velut párvulos, non intravit in ilud, et complexans eos benedicevat imponens manus superilos. Verbum Domini En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo, Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor Dominus Boviscum Bendicad vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Jesu Christus Bendicad vos omnipotens. Bendiciones